Hoy en día todos queremos las cosas muy fáciles. Muy, muy fácil. Ok, me voy a poner, ahorita te pongo. Hoy en día todos queremos las cosas muy fáciles. Tenemos un teléfono que prácticamente si te suscribes a algo pone toda tu información, no tienes que escribir nada. Si quieres comprar ya tienes la tarjeta, le muestras la carita, lo compras, no tienes que poner nada. Es muy sencillo, es muy fácil. Hablando de carros, por ejemplo acá la persona en TikTok que decía que uno va a comprar un carro en vez de una casa. ¿Por qué? Porque es más fácil comprar un carro que una casa. Ya lo compras como por ejemplo en Carvana y te lo... Ajá, es muy sencillo. Ahora, yo ayer escuché un comentario de que es muy difícil comprar una casa, piden muchos requisitos, piden mucho. Yesenia me comentó el otro día también de un cliente que también estaba con la misma retórica, de por qué piden tanto que por qué el otro. Ahora, las personas preparadas no tienen ese problema. Exacto. Las personas que hacen las cosas correctas de alguna manera no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque tienen todo a la mano, porque todo está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una meta, porque hay algo que quieren hacer y están dispuestos a ponerle el tiempo y a ponerle la dedicación y traer lo que es necesario para poder. Ahora, ¿tú realmente crees? Gracias. Y yo no. Eso es lo que vas a decir, gracias. O sea, yo no porque, no me incumbe, no es mi parte, pero Yesenia, por ejemplo, ¿tú realmente crees que yo o Yesenia, incluso tengo amigos familiares que se van a calificar con Yesenia, con alguien, y me dicen, pero víselo el que, no, le digo, porque yo no veo eso. O sea, yo no me meto en sus situaciones personales, eso es Yesenia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú realmente crees que yo o Yesenia realmente nos importa cuánto ganas o que tienes en tu crédito porque queremos saber nada más? O sea, no, realmente hay unas reglas establecidas para todo. Si vas manejando, hay reglas. Si vas a ir a algún lugar, hay reglas. Si vas al doctor, hay reglas. En todas partes hay reglas. Hay reglamentos que se tienen que seguir, que nosotros tenemos que seguir, que Yesenia tiene que seguir. Y por eso es que, por lo general, se piden documentos, cualquier cosa. Entonces, es importante entender que es un proceso, ¿ok? Si algo se te requiere, no es porque no queramos ser chismosos. Claro. Es porque realmente se necesita para que esto siga adelante por alguna razón. Entonces, yo creo que es bueno entender eso y que lo compartan también porque, o sea, hay muchas personas que realmente, por la desidia, porque no quieren buscar un papel o porque tienen miedo de mostrar algo, como si realmente los tuviéramos analizando. Ay, ¿para qué decir? Y usted, güey, se divorció ayer. O sea, no nos importa. De a tiro. O sea, qué bueno o qué malo, no sé, como sea. O sea, la situación es de que se ocupa para esto. No me importa, no lo dije de mala banda. Nada más quiere decir que, pues, no quiero andar de metiche. Yo entre menos tenga que pedirle a un cliente para mí mejor, ¿no? La verdad. Entre menos tengan un archivo, mejor. Y créanmelo, nosotros siempre decimos en inglés, less is more. O sea, entre menos documentación tengan un archivo, es mejor para el banco. Pero hay que analizar algo muy importante. Que lo que yo le estoy entregando al banco, lo que yo le estoy dejando saber al banco de ti, para que tú puedas calificar para este préstamo, yo lo tengo que respaldar con todo lo que está en el archivo, ¿no? Entonces, si tú estás divorciado, necesito el divorcio. ¿Por qué? Igual como tú mencionaste. Sí, sí. Igual como tú mencionaste. ¿A mí qué me importa si la persona fue divorciada o no? El motivo que se exige el divorcio es porque, ¿qué creen? Al final de la transacción, el banco tiene que jalar dos reportes contra la persona. Y ahí va a salir si tú fuiste casado anteriormente. ¿Y para qué te queda esperar al final y tener el problema? Porque si ya después sale que estuviste divorciado, te voy a tener que pedir el decreto del divorcio. Y si tú me sales con un decreto de divorcio donde pagas child support o pagas alemón o algo así, ¿qué crees? Ahora se va a caer la transacción porque yo tengo que contar esas deudas contra ti. Entonces, créanmelo, cuando nosotros les pedimos algo es porque es necesario. Tenemos que demostrarle al banco, mira, yo estoy diciendo que Alfredo trabaja overtime y voy a usar mil dólares al mes de overtime. Pan, aquí están los talones de cheques, aquí está la verificación de empleo. Luego me dicen cliente, oiga, pero ¿por qué me está pidiendo el último talón de cheque del año pasado? ¿Por qué? Ahí les va. Cuando uno va a utilizar overtime, cuando uno va a utilizar bonos, comisión, tenemos que agarrar lo que ha ganado los últimos dos años porque eso no es algo fijo como el salario de una persona. El salario tuyo es fijo. Si tú ganas tanto por hora, trabajas las 40 horas, ahí está tu salario. Pero la comisión, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú trabajas por pura comisión, ¿es lo mismo cada vez? No. Exactamente. Entonces, lo mismo con el overtime. El tiempo de overtime no es garantizado. Cada día, cada semana, cada mes vas a trabajar diferente cantidad de overtime. Uno tiene que agarrar eso por los últimos dos años, dividirlo por los 24 meses y eso es lo que se puede utilizar para poder calificarte. Muchos compañías pedimos la verificación de empleo y salen con que, ay, ya no tenemos esos datos, somos nuevos dueños, o esto o lo otro. Entonces, ¿ahí qué pasa? La única otra manera de yo poder tener esa información es de que tú, Alfredo, me des ese último talón de cheque del año pasado para poder agarrar esas cifras. Entonces, créanme, lo que si les pedimos algo es porque es justo en el caso que tuvimos, que es una clata que tenemos en común. Te voy a decir cómo está la situación para que tú me digas tú qué opinas y los que están escuchando qué opinan. A ver. Esta señora vive en California. El hijo vive aquí, en Las Vegas. Queda en comprar casa. Yo le di la solución rapidísima a la señora. Le dije, mire, la compañía con la cual usted trabaja tiene muchas organizaciones aquí. Pide que la transfieran para acá, que le den la carta de transferencia y, pam, se acabó, la calificamos y vámonos. Ok. Ella, a fuerzas, quiere que el hijo califique, que está bien. Está bien. Pero, a ver, le estamos pidiendo las direcciones que nos dé talón de cheques, información. Estamos pidiendo de direcciones de empleo, no nos la mandan. El hijo no se acuerda cuándo trabajó, dónde y cuánto tiempo. Primero que nada, yo tengo que enseñarle al banco que trabajaste por dos años. Ay, pues póngale lo que sea. Yo no le puedo poner lo que sea porque si tú me dices que le pongas cinco meses, pero la W2 tiene que ganarte 500, ¿cómo ganarte 500 en cinco meses? Tiene que conseguir la información. Y este muchacho empezó en su nuevo trabajo en noviembre de este año. Anteriormente de eso, duró dos años y cuatro meses sin trabajar. Ah, pero quiere que ya lo califiquemos y que todo esté rápido. Digo, oígame, trabaje conmigo, yo trabajo con usted. Entonces, créanmelo, si por mí fuera, yo le doy al señor de aprobación y vamos a ir a comprar su casa. Pero no, tenemos que cumplir con los reglamentos del banco. Sí, sí, sí. Porque el momento que yo le dé una carta de aprobación a usted y que usted vaya a buscar casa, que entre bajo contrato y que después venga para atrás y que le diga, oiga, no califica. Ahí va a estar enojada conmigo, ya se le va a olvidar que usted me exigió que la calificara, que le diera la carta de aprobación porque usted no me dio la información necesaria. Sí, sí, sí. Así de fácil. Y fíjate, entonces tú dime a mí, Alfredo, te voy a pedir que me prestes 100 mil dólares. Pero, oye, pues, tengo dos años y medio que no trabajo, me las prestes. No, pues no. O sea, uno tiene que seguir todo al pie de la letra. El requerimiento cuando una persona tiene más de seis meses sin trabajar y empiezas un trabajo nuevo, es de que tienes que tener ahí mínimo seis meses trabajando en ese nuevo trabajo. Y tenemos que demostrar que antes del problema que tuviste, que en ese caso fue COVID para ese muchacho, trabajaste dos años anteriormente de eso. O sea, es un requerimiento que tenemos que cumplir. Como, entre menos le tenga que pedir yo a un cliente, créemelo, para mí mejor. Pero tú dijiste algo muy importante que me gustó. O sea, la persona que está preparada y que quiere cumplir la meta, da lo necesario. Exacto. Si tú no quieres dar lo necesario, o sea, ahí te va. Muchas veces es porque, ay, qué lata, tengo que ir a buscar esto y hacer esto y lo otro. O sea, no estás motivado. Exacto. No estás motivado. Junto. Sí, sí, sí. Es lo que es. Y esa es la, y esa, realmente a eso se deriva todo eso. El que no le pone el tiempo, simplemente no lo desea tanto. Y fíjate, tú ya tienes mucho tiempo. O no tiene la necesidad. Tú tienes mucho tiempo de conocernos. Tú bien sabes todo lo que tenemos que hacer para calificar a un cliente. Sí, sí, sí. O sea, son horas extensas de, 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 o sea, de usar la cabeza para mirar cómo lo estructuramos, cómo lo hacemos, cómo miramos aquí, qué hacemos acá. Voy a hablar con el banco, voy a hablar con el asistente, voy a hablar con ella. O sea, ¿y tú no quieres tomarte 15 minutos en buscar lo necesario? Sí, como ahí ahora. No, es importante saber que obviamente los préstamos sí, sí, sí requieren cosas. Exacto. Pero sí, como dijimos, el que las tiene preparadas, se está preparando, lo tiene listo. Y las personas que no, o sea, el, el, el que no le dedique el tiempo simplemente no tiene ni la, ni la, ni la motivación de hacerlo por alguna razón. Ya sea que vive con los papás y no pague, ¿pa' qué se va a meter mejor en una bronca? Entonces, a la final no quería hacer nada, por ejemplo. Era simplemente un impulso, puede ser un impulso. Y eso pasa mucho. Ves algo y dices, ah, yo quiero, y luego cuando ves que, ah, no. Y muchas veces pasa también, por ejemplo, con préstamos. Yo veo muchos anuncios de préstamos y yo una vez hablé con una persona en respecto a eso. Y me dice, sí, me llega mucha gente, pero cuando ven los requisitos, ay, no, mejor no. ¿Por qué? Porque dedicarse a eso. Ahora sí hay que ponerle tiempo. Y la gente no quiere. Tienen cosas mejores que hacer aparentemente, lo cual se entiende, está bien, cada quien tiene sus prioridades. Yo a una amiga, a una familiar amiga, yo le dije, ¿sabes qué? Cuando estés lista, me avisas, para no perder el tiempo, ¿verdad? Le dije, me avisas, porque ya van varias veces que le digo, haz esto y haz esto. Y no lo hacen. Y si no lo hacen, pues no quieren y ya. Entonces tenemos que estar un cliente, fíjate, hace como mes y medio le dije lo que tenía que hacer para arreglar el crédito. Y no lo ha hecho. Pero sí me llama y me dice, oye, ¿y cómo ves, puedo calificar, en base a este tipo de casa, puedo calificar para este tipo de casa? Le digo, ¿puede calificar para la casa que usted quiera? Ya hizo lo que le dije del crédito. No, pues que me enfoqué en qué tipo de casa quería. ¿Pero para qué? O sea, te estás enfocando en algo que realmente ni siquiera puedes lograr en ese momento porque no se ha arreglado el crédito. Y a veces son cosas facilísimas que tienen que hacer con el crédito para que puedan ser elegibles y no lo hacen. O hay clientes que de repente les damos la tarea y llegan al año después otra vez. Oh, quiero mirar a ver si año sí califico. Ok, vamos a mirar. Y está todo igual. Y te quedas tú. Que a lo mejor con el tiempo se borró. O sea, no, no.